Me siento súper orgulloso de representar a mi país, a las Islas Canarias, todo un orgullo y la verdad que estuve muy satisfecho con lo que he hecho en Río y nada, ahora sí, que esto todavía no ha acabado, esto acaba de empezar, solo tengo 20 años y ya he llegado a cuarto y espero que dentro de cuatro años pueda escoger medallas. La verdad que yo tenía muchas opciones de conseguir medallas, pero bueno, no pudo ser, no era mi día y nada, y se fue la medalla para Colombia, pero esperemos que dentro de cuatro años pueda ser para Canarias. La verdad que aún no la tenemos bien prevista, pero va a ser mucho mejor que la que hemos hecho este año atrás.